En el Evangelio de Mateo, Evangelio de Mateo, vamos a ver si hemos hecho la tarea en las últimas semanas ¿Cuántos Evangelios hay? Solamente uno, el Evangelio es Cristo Pero existen cuatro escritores maravillosos que redactaron y postearon lo que el Evangelio es Según su cosmovisión, inspirados por el Espíritu Santo Y ellos son Mateo, Marcos, Lucas y Juan ¿Cuántos son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan Hoy vamos a ir a Mateo, al primero de ellos, capítulo 5, versículos del 1 en adelante Y quiero hablar de las lecciones, lecciones de una pandemia, lecciones de una pandemia Estamos en una situación muy difícil en el mundo entero Ya en el lugar donde se acuñó, donde comenzó este brote de este virus, el COVID-19 Están celebrando que el último paciente fue dado de alta ya Y ya los hospitales de emergencia están cerrando Ya los médicos están tratando de recuperar el sueño perdido Y ha ido por etapas atacando, está en Italia Ha llegado también allá a España Y pues estamos orando y clamando al Señor que tenga misericordia del Salvador Y que pueda protegernos como a todos nuestros otros hermanos Pero que curiosas son las lecciones de una pandemia Nos hacen apreciar lo que habíamos olvidado Nos hacen reincorporarnos a la vida de oración o de lectura bíblica Pero hoy veremos lo que la Biblia dice O podemos aprender de las lecciones de una pandemia Mateo, capítulo 5, si lo tiene, me dice un fuerte Amén Damos lectura a la palabra del Señor Hágalo usted en casa también En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Viendo la multitud subió al monte Y sentándose vinieron a él sus discípulos Y abriendo su boca les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres en espíritu Porque ellos o de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los que lloran Porque ellos recibirán consolación Bienaventurados los mansos Porque ellos recibirán la tierra por heredad Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Porque ellos serán saciados Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios Bienaventurados los pacificadores Porque ellos serán llamados hijos de Dios Bienaventurados los que padecen persecución Por causa de la justicia Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados sois cuando por mi caso Os vituperen y nos persigan Y digan toda clase de mentira contra vosotros Me entiendo Gozaos y alegraos Porque vuestro galardón es grande en los cielos Porque así persiguieron a los profetas Que fueron antes de vosotros Oremos al Señor Padre Bendito sea tu nombre Gracias por tu autoridad Gracias por tu poder Gracias por tu misericordia Hoy Señor Desde esta capilla maravillosa En San Salvador El Salvador para el mundo Queremos predicar tu evangelio Predicar tu palabra Animar a nuestros hermanos Que puedan estar en cuarentena Aquellos que están desesperados Aquellos que están muy preocupados Aquellos que no hayan a donde correr Dale esa esperanza Pon tu Espíritu Santo sobre y en cada uno de ellos Para que en ti tengan paz Ayúdanos a aprender de las grandes lecciones De una pandemia Te lo suplico en acción de gracias Con humildad En el nombre del Padre Y con el Espíritu Santo Y con el Espíritu Santo de la Iglesia Dice Amén Pueden sentarse amigos y hermanos Es curioso como la primera recomendación Que se nos dio Y la primera recomendación Que se nos da Ante esta pandemia Del COVID-19 Es que nosotros Debemos de lavarnos las manos Constantemente ¿Qué debemos hacer? Lavarnos las manos Constantemente Esto me llevó a pensar ¿Qué tiene que ver El lavado de manos? ¿Qué tiene que ver por ende El agua En el proceso De la expansión O como frenar una pandemia? Estaba entrando Me fui caminando De un hotel Donde estábamos hospedados En Jerusalén Hace unas 4 o 3 semanas atrás Y el camino Era como 7 o 8 kilómetros Pero como uno anda Curioseando No se cansa Entonces nos venimos Directo por una calle Donde hay un puente De un señor llamado Calatrava Que se llama El Puente de las Cuerdas Y es un puente maravilloso Como un arpa Calatrava tiene otras obras Alrededor del mundo Si usted busca Calatrava Como diseñador Arquitecto Ingeniero Le van a aparecer Sus obras Es un puente muy curioso Además de atravesarlo Caminando Y tiene el costado Completamente de vidrio Sobre ese puente Hay el paso peatonal Y está el paso Del metro O el tren Que se ha recién inaugurado Allá en Jerusalén Pues y dije Bueno Si yo sigo La línea del tren No me voy a perder Amén Y vi Que el puente este Y las líneas del tren Llegaban a la ciudad antigua Entonces comenzamos A caminar Primero pasé por la estación Bueno primero el puente Luego la estación central De trenes en Jerusalén Y luego fuimos viendo Todo el panorama Mire con la boca abierta No se siente nada Verdad Es como cuando usted Va en el bus Y se queda dormido Moscas entran Moscas salen Y usted no tiene Absolutamente nada Cuando comenzamos Ya llegan Decían La puerta de Jaffa La puerta de Jaffa Bienvenido a la ciudad antigua Curiosamente Por la puerta de Jaffa A mano derecha En la última media cuadra Está Sociedades Bíblicas Unidas de Israel El personal Amablemente lo atiende Usted puede llegar ahí Ver todo lo que ellos tienen Nos reunimos un ratito Los conocimos Compramos unos materiales Bueno y decidí Entrar a la ciudad antigua Cuando llegué A la ciudad antigua Pues lo primero Que me encontré Fue el mercado Por la puerta de Jaffa Si es una de las puertas Que usted toma Entonces va dando Indicaciones Como lugar preparado Para turismo Y decía El muro De los lamentos Como lo conocemos nosotros O de Wailing Wall Como le dicen los americanos Y luego había diferentes rutas Bueno dije yo Viendo estos rótulos No me pierdo Comencé a avanzar Y me metí al mercado De Jerusalén Hermanos El mercado de Jerusalén Es inmensamente grande Jerusalén está dividido En cuatro sectores diferentes Y hablo de cuatro religiones O creencias diferentes Las tres principales El Islam El cristianismo Y el judaísmo Pero son las que voy a mencionar El día de hoy Estando en medio del mercado Caminando Pues había tomado mucha agua Porque la caminada era mucho Y adivine que me pasó Amén Quería ir al baño Y decía Y como le pregunto yo aquí Yo no hablo hebreo Muchos de ellos Si hablan inglés Otros no hablan mucho español Allá se habla mucho español Por las telenovelas Todas las telenovelas Mexicanas Argentinas La cipotada Habla español Por las telenovelas Entonces dije Vamos ¿Dónde está el baño tío? Amén Para que me entendieran Y de repente me dice Siga recto Ahí está el rótulo Y cabal Ahí estaba el rótulo Pero noté que en la entrada Habían Lavamanos Y en los lavamanos No adentro Afuera Afuera Tenían unos Cumbos Huacales Peroles Picheles Como les llamamos en Latinoamérica De metal Y estaban amarrados A los grifos A los chorros Bueno Entonces dije Quizás aquí La cosa Donde fueres Haz lo que vieres Por eso no hay que entrar a un bar Porque si están chupando Chupa usted también Pero bueno Donde fueres Haz lo que vieres Entonces yo comencé a analizar A ver cómo se comportaba la gente Y me encontré un hombre Mayor Apoyado sobre una grada Que es lo normal Que hacen mis hermanos musulmanes Apoyado sobre una grada Haciendo cierto Lavamiento La palabra correcta Es ablucción Abluciones Hay pequeñas Grandes Medianas Y completas Pero estaba Yo que raro Pero note Que se lavaba Las manos Se lavaba el rostro Yo no soy musulmán Solo estoy contándole lo que vi No me voy a criticar Que se equivocó Yo no soy musulmán Soy cristiano Pero el hombre se estaba Lavando el rostro Se lavaba los oídos Se lavaba las manos Y luego sacó Sus pies De los zapatos Con calcetines Puestos Y así Echó agua Y se Se enjuagaba Y se vuelve a poner los zapatos Lo primero que a mí Me choqueó Porque eso usted sabe Que a largo plazo Eso va a ser fatal Usted sabe la humedad Etcétera Pero bueno Entonces comencé Después de haber entrado Y haber hecho Lo que tenía que hacer Y haber salido Comencé a googlear A ver de qué se trataba Y ellos dicen Al igual que muchas otras culturas En el mundo Que las abluciones O los lavados Tienen mucho simbolismo Mucho simbolismo Para ellos Antes de la oración Para ellos Después de tener Una abrupción Totales Después de haber tenido Intimidad Por placer O derramamiento De fluidos Tienen que hacerlo Completo Y luego El judío Se acuerda que hablamos El otro día Tus discípulos Comen y comen Y no se lavan las manos Para el judaísmo También están A lavar Y dicen No pero para nosotros Los cristianos no Como no Para nosotros Es el bautismo Para nosotros Es el bautismo Por eso nosotros Cuando nos bautizamos Dicen Sepultado con Cristo Y resucitado A una nueva vida ¿Qué pasó con el agua? El agua purifica Diga conmigo El agua purifica Y curiosamente Jesucristo en la Biblia En el Nuevo Testamento Dice Yo soy el agua de vida Y va más allá Y dice El que bebe De esta agua No tendrá dos cosas Ni hambre Ni sed jamás Mire que curioso Entonces estamos viendo Que lo primero Que puedo aprender Cuando una pandemia De este calibre Pega en mi país O llega a nivel mundial Es que Dios quiere Que purifiquemos Nuestros caminos Ahí está la primera lección Dios quiere Que purifiquemos Nuestros caminos A ver Cuando una prenda Se ha manchado Cuando una prenda Se ha llenado De algún stain Alguna otra cosa Que comió Ayer estaba yo Almorzando muy rico Y ahorita todavía Está dándose la temporada De los aguacates ¿A cuánto le gustan Los aguacates acá? Por eso tiene El marido que tiene Pero bueno Ese es otro tema El marido es un gran aguacate Significa bobo en El Salvador Entonces Usted tiene el aguacate Y de repente Cuando estaba yo Echándome el pedazo Del aguacate Que me pasa Del verbo chollar No sé si entienden Me pasa chollando La camiseta Dicen algunos centros No sé por qué Le llaman centro No es en indios La camiseta blanca Y ay señor ¿Y con qué le quito La mancha? Inmediatamente Sangugo ¿Con qué le quito La mancha del aguacate? Amén ¿Y qué decía? Con agua y con Jabón Con agua y con Jabón La sangre Preciosa sangre Del unigénito Ok ¿Con qué puede limpiar El joven su camino? Con guardar su palabra Entonces cuando Dios Está pidiendo a nosotros Un proceso de purificación No te está diciendo Inventate este alcohol gel O inventate este otro jabón Te está diciendo Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a andar Por mis pasos Vuelve a caminar Conmigo por mis andadas Y yo me voy a encargar Que todas esas manchas Que otra persona No pudo sacar Como la religión Como el conocimiento Como la educación Como el poder No lo pudieron hacer Porque hay gente Que es muy rica Pero es muy mal creada Hay gente que es muy sabia Pero es atea Hay gente que es muy poderosa Pero es inútil Entonces el único Que tiene la capacidad Para poder limpiarme De mi manera de ser Es la presencia De Dios en mi vida Para entender Lo que estoy diciendo Quiero citar el texto De Mateo capítulo 5 Cuando dice la palabra Claramente Viendo a la multitud Amigo y hermano Nadie se puede Esconder de Dios Dígalo conmigo Nadie se puede Esconder de Dios Yo me pregunto En una situación Como la que estamos Viviendo en el mundo hoy Que cantan los ateos Que cantan los ateos A mi me gustan Las pupusas Que cantan los ateos El atol delote Que cantan Solo estoy ilustrando Porque son artistas nacionales Pero que cantan Highway to Hell De ACDC Ya por los ochentas Voy camino al infierno Ja 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 Mamá paga mi deuda Eso cantan Cantan la música De Ozzy Osbourne Cantan la música De Maiden Para los que lo conocieron Cantan la música De Red Hot Chili Peppers Que cantan Que cantan los ateos Como celebran los ateos Estoy viendo ahorita Videos Que usted lo va a poder ver A través de las redes sociales De que en Italia En los balcones Están cantando alabanzas De balcón a balcón Y hay niños Que están ahí Tocando la guitarra Y con sus mascarillas Cantando ¿Saben por qué? Porque donde está El Espíritu de Dios Allá hay libertad Querido Y cuando digo libertad Gloria al Señor Hablo de libertad También de opresión Entonces nos damos cuenta Que no podemos nosotros Creer que vamos a cambiar Sin el agua de vida Que es Cristo No vamos a poder Ceder ante la situación Sin el agua de vida Que es Cristo Porque el agua de Cristo Es tan linda Su sangre Que nos purifica Pero no te escondas No te escondas La primera solución Ante la mancha de aguacate Que le acabo de contar Sobre la camisa Era la camiseta El centro Nadie me la iba a ver ¿Qué me dijo De mis hijos? Papi Si ni se notan Ponete así la camisa Y la noche La tiras a la ropa sucia ¿Qué dijo el otro? Que asco ¿Cómo vas a andar eso Allá adentro? ¿Qué dijo la otra? Como no sabe No dijo nada ¿Pero qué quiero llegar? Amigo Pueda que la gente No lo note Pero tú sabes Que estás manchado Pero tú y yo Sabemos así En lo muy personal Que estamos sucios Yo estaba sorprendido Porque en el viaje a Israel Que eran 12 días Yo estuve con ellos 8 A los 8 me vine de regreso Ya estábamos aquí trabajando Yo vi un hermano Que Espérate No era la camisa Que andaba ayer ¿Y qué hacía? Le daba vuelta Para el otro lado Pero como se andan Poniendo fotos Todo el día Uno sabe que anda sucio ¿Y qué hace usted Cuando hay una persona sucia? Dígame la verdad Igual lo que hace Cuando tose a alguien Y ¡pum! Amén ¿Qué hace? Usted se aleja hermano Mire le voy a contar Un día me tocó Tomar un vuelo De aquí Hasta Italia Paramos en Madrid Y dije señor Ya terminó la pesadilla Y luego me vuelven En Caramar al avión Y me toca El mismo señor al lado Yo creo que Él se había muerto Y nadie le había dicho Era un olor A diablo Para decirle Que la jefa De la cabina Del avión Pasaba cada 10 12 minutos Por donde estábamos sentados Echando Aroma Imagínese Cómo no era De fuerte el hombre ¿Se acuerda Que le dije Que se lavan los pies Con los calcetines Después se lo ponen Y ya más o menos Van entendiendo De dónde viene la cosa ¡Horroroso! ¿Sabe qué es lo triste? Que el que llede No lo siente El orgullo Es como el mal aliento Todos lo notan Menos uno Todos lo notan Hijo Ich ¿Qué pasó? ¿Qué comiste? ¿Quién se murió? Amén Todos lo sientes Pero usted no lo siente El peligro De no pasar por las aguas de vida Es que nosotros Creemos que por las obras Externas que hacemos Tenemos la gracia de Dios Que por las obras Externas que tenemos Ya la paga del pecado No es muerte Que por las obras externas Mire yo sirvo Yo voy Yo vengo Yo cocino Le doy a los pobres Dono materiales Dono café Yo voy a los centros Ahorita de la habitación Y por eso no se nota Estás manchado De algo que se llama pecado Y la paga del pecado Es muerte Eso es lo peligroso Eso es lo peligroso Que no notamos De Jesús No se puede esconder nadie Yo recuerdo Estas ilustraciones fuertes De nuestro pastor Son hasta muy fuertes Para repetirlas En esta generación Que todo les da sensibilidad Amén Antes nos pegaban La gran cachimbiada Decían Perdóname hijo Ya estuvo Hoy le pego un mono Llega la policía Llega la PNC Hasta los de la Mara Lo defienden Increíble Increíble Yo recuerdo que el pastor decía Conozco personas Decía el pastor Que después de haber estado Con sus amantes en moteles En ese mismo lugar Caen de rodillas Para pedirle perdón a Dios ¿A dónde? Decía yo Amén No pero yo Para no ir ¿Me entiendes Lo que él dijo? Pero que duro Que duro Lo que él decía Pero cuánta razón tenía Es que lo peligroso Es ir y no arrepentirse Es que lo peligroso Es hacerlo Y no estar consciente De lo mismo Es que lo peligroso Es cuando el azúcar La tienes disparada Y te sigues comiendo Los queiquitos Todo el día Es que lo peligroso Es que sabes Que tienes problemas Y andan los dulces En la bolsa Ayer tenía yo Cuatro dulces Traídos de Nicaragua No sé si traían virus o no Amén Me lo regaló Alex Así que si me enfermo Fue Alex Amén Y entró el tío Meme El tío Meme Y hace una persona De la edad Mi papá Tiene 78 años Ha sido nuestro segundo papá Para muchos Estaba en la oficina Y yo veía que se le quedaba Viendo los dulces Y se le quedaba Viendo los dulces Al rato le digo Tío Este pruebe uno Solo uno Me dijo Más había tardado Con todo y papel Se lo había metido a la boca Y le digo Tío No es que no te quiera Regalar los otros cuatro Pero tú sabes Que tienes el azúcar alta No si yo veo bien No, no si yo me siento bien ¿Por qué maneja el bolo? Además de idiota ¿Por qué maneja el bolo? Porque él dice Que puede manejar Él dice que no está bolo Todo el mundo sabe Que es bolo Él no Él no Él anda ahorita A ver en qué Pero él no Ese es el peligro De olvidar Que Dios todo lo ve Que Dios todo lo sabe Voy un poquito más allá Y Dios todo lo anota Mi papá contaba Unas cosas de mi abuelo Que a mí me cuesta creer Pero fueron verdad Hoy que veo a mis hijos A veces me dan ganas De ser como era mi abuelo ¿Y qué hacía mi abuelo? Él fue ministro de Hacienda Hace muchos años Y él Dividió la herencia De mis tíos Que eran dos Uno de ellos murió Y En este caso Perdón De mi tío Y mi papá Eran dos Es el tío Otro murió Pero él decía Vas a ir a la universidad Te compré Dos cuadernos Una regla Un lapicero Un bolsón Un par de zapatos Tanto te lo va a descontar De la herencia Yo tengo hijos míos Que son tan sinvergüenza Que cuando topan Ya no tienen plata Y dice Papi ¿Crees que me prestas? O que hasta hoy Estoy esperando Que me pague el primero Y el mayor Tiene 22 años Págame loco Amén No pagan Pero aquí lo tengo anotado Entonces el día de la boda No va a haber pastel Porque este me lo debe todo No, Dios todo lo ve Todo lo sabe Y todo lo anota A ver A mí me gusta Cuando traigo la tarea Y le digo Profe Póngame estrellita Porque traje la tarea Y el profe le anota Trajo la tarea Bueno El que nada debe Te gloria a Dios Que Dios todo anota Porque lo anota O para tu maldición O lo anota para tu bendición Lo voy a probar bíblicamente Dice la palabra Que todas nuestras obras Serán exhibidas Eso dice la palabra Especialmente para los que no están en Cristo Entonces no estoy mintiendo Vaya va Cazaqueando a la gente Amedrentándola Hoy que necesitamos oración De virus Nacé de nuevo Desgraciado Usted sabe que los que están Con la sangre de Cristo No pasa nada Los que obedecen No los que andan en la playa ahorita Ya los vas a ver Gimiendo más adelante Todo el mundo Y los médicos trabajando Y ustedes creyendo Que están de vacaciones No es vacaciones Es una emergencia Y dice Cuando la barba de tu vecino Está en llamas Pon tu barba en remojo Algo está pasando Y tenemos que ser conscientes Dice Wuhan No sé cómo se llama Donde nació Lo pudo vencer Nosotros podemos hacerlo también ¿Cómo? Con obediencia Pero voy al punto una vez El evangelio de Mateo Capítulo 5 Versículo 1 Dice Viendo la multitud Subió al monte Y sentándose Vinieron a él Sus discípulos Amigo y hermano Dios nos lava a domicilio ¿Lo puedes decir conmigo? Dios nos lava a domicilio Y hoy va a ser difícil Que me entienda Porque estamos en la plataforma De la iglesia del aire Y cuando digo Dios nos lava a domicilio Son aquellos que creen Que el cura Tiene que llegar al rancho A darle la misa El otro día Yo vi esa publicación Casi me da cólera Porque también hay pastores Nahuelones como esos Que los ricos Los llevan a su rancho Porque ellos la misa La reciben en el lago ¿Qué tal eso hermano? O sea ¿Qué tal eso? Te voy a poner una cosa ¿Dónde dejaste el texto Que dice Mejor eres un día En tus atrios Que vivir fuera de ellos? ¿Cuán hermoso Y delicioso es Habitar los hermanos En armonía? ¿Dónde lo dejan? Es que nosotros Tenemos nuestro pastor privado A mí me dan No puedo decir la palabra Pero me dan alergia Me dan alergia Los lamebotas de los ricos Me dan alergia Ellos no quieren convivir Con nadie Ellos creen que necesitan Un pastor que les llegue Y orara a su casa Levántate donde estás Dice la palabra Le dice Levántate tú que duermes Y te alumbrará ¿Quién? Cristo Dios no lava domicilio No es a tu manera No es a través de tus obras No es a través de tus pensamientos No es a través de tu altruismo Tu regalía No es a través de eso Es a través de la sangre de Cristo Que la estamos catalogando Como el agua de vida Que puede matar Limpiar Transformar Todo aquello que tú estás viviendo Entonces ¿Qué podemos aprender El día de hoy De esa pandemia? Número uno Puedo decir Que es un llamado de Dios A la pureza Tengo un amigo Que vende carros No sabía que había salido Del país El día de hoy Por la tarde Me habla otro amigo Y me dice Mira ¿Sabes quién está trabado? Trabado significa Detenido en Amén Parcialmente Encuarentenado Es trabado ¿Sabes quién está Ahí atrabado? ¿Quién? Fulano ¿Y ese qué anda haciendo ahí? Se fue para Cuba Y pasó No sé cuántas horas O días No sé Y cuando regresó Le cayó la cuarentena No te puedo creer Y de repente Bueno Usted sabe que los salvadoreños Somos muy maduros Y eso A las cuatro de la tarde Cuando tenía la noticia Que estaba detenido Del original Trabado en cuarentena Le puse el primer mensaje Y le dije ¿Cómo tú estás mi amor? ¿Cómo te va? Mira Me dijo Vieras que yuca aquí Me dijo Porque no es que esté malo bien Él es muy maduro pues Y dice Mira Nosotros optamos por salir Y hoy nos cayó esto Pues ni modo Y me dice Todavía maduramente Aunque no es cristiano Dios tiene un propósito ¿Viste a ver? Y yo le dije Sí que tu mujer vea otro Le dije yo Pero bueno Ese otro tema Entonces Cuando comenzamos a hablar Mira me dice ¿Y tú crees que en algún momento El gobierno local Va a permitir que si nos hacemos Algún tipo de prueba Nos puedan soltar poco a poco? Mira le digo No sé Yo no soy médico No soy parte del gobierno No tengo la menor idea Lo que sí sé Es que si salen Van a salir más bendecidos Que nosotros Mango me dijo Con otras palabras Amén Con otras palabras Mango me dijo Lo que pasa es que vos no estás aquí Me dijo No pero fíjate que dos cosas tenés Donde tú estás Estás más seguro que nosotros Porque ahorita no sabe Vea la que tiene a su lado Le ve caretos Mátela ¿Qué? O todos vienen de un bus Y el otro agarra un taxi Y el otro se viene en caballo ¿Y cómo sabe uno? ¿Cómo sabe uno? Pero ustedes ya están Los que van a morir Le dije yo Ya están cabales Piense Piense En la mano de Dios La gente dice Este está trabado Con esa su iglesia Así le dicen ustedes Este es su cristianismo Le lavó el coco La gente no vive Esa gente no es feliz Decímelo hoy Decímelo hoy Estamos garantizados hermano No que no nos pueda pegar Una rastrada Este desgraciado virus Yo no dije eso Lo que estoy garantizando Es que a los que aman a Dios Ok Pero falta el versículo Los que conforme a su voluntad Son llamados Yo le digo una cosa hermano Yo he estado en mi oficina Y yo no soy de andar poniendo Quejas en este sentido Pero hay momentitos Que usted se quiebra Y dice Él dice El económico Hermano no se preocupe por eso Créame Lo que menos le debe preocupar Es eso Lo que pasa es que El mundo nos enseñó Amar la prosperidad ¿Cuántos se recuerdan Cuando éramos menos bendecidos? Menos bendecidos Hermano Le voy a contar que esta iglesia Siendo el hijo del pastor Yo vine a esta iglesia Con zapatos engrapados Literal Eran los hosh poppies De aquella época Todavía existen los hosh poppies Hoy valen 100 pesos Antes valían 30 Hoy valen 100 dólares No se como lo hicieron tan caros Pero bueno Antes que se ¿Cuántos se acuerdan De los ad hoc 5 mil? ¿De los rayadoc? De los trotter De los pelé ¿Se acuerdan? ¡Wow! Así veníamos a la iglesia ¿Sabe que las corbatas Que yo utilizaba Eran corbatas De mi papá Que las cortábamos Por el lado de atrás Y la parte esa La hacíamos para adentro Y así andaba la corbata ¿Sabe que los pantalones Que teníamos Tenían parches En las rodillas? Le voy a contar una cosa Hermano Muchas cosas han cambiado Pero si usted Me pregunta a mí De felicidad Yo era mucho más feliz Antes que hoy El cuellito ¿Qué hacía usted Para venir en el bus? Le ponía un pañuelo ¿Y hoy qué hace Para venir? Se pone el pañuelo Y asalta el bus ¿Cómo han cambiado La cosa hermano? Usted ponía el pañuelo Para que no ensuciara Ok Piénselo La economía Hermano Le voy a hacer una cosa Si todo lo que el hombre Sembrar Eso también se ganará Me preocupa Dios no nos puede Ni nos dejar abandonados Yo creo en las promesas De la palabra No sé si las cree usted Bueno recibe esta palabra El día de hoy Claro Estamos acostumbrados Que decimos ¿Qué hay? Ay hoy de almuerzo Hay pato a la orange Amén Hoy el pato No tiene ni naranjas Hermano Es diferente ¿Verdad? ¿Sabe que me gustó El equipo de trabajo Los convoqué a todos Digo hermanos Vamos a recortar La grasita De los presupuestos Las cosas que no tienen sentido Como buenos administradores Vamos a parar Y un hermano De mantenimiento De los que trabajan Ese no quiero decir La palabra Pero le hacen duro No anda con cosas De que mira Ah que no tengo papel Para el printer No, no, no Estos son de los que Andan las manos Gruesas Los dedos como Como un salchicha Así Andar moviendo chunches Mire pastor Me dijo Porque nosotros Como bonificación Se les entrega alimentos No es parte de su contrato Es una bonificación A todos Mire pastor Me dijo Yo con arrocito Y frijol Ah que bendición ¿Cuál fue mi interés En ese momento? No señor No vamos a llegar ahí Eso va a ser el relleno señor Tú vas a mandar provisión Créame lo que le digo Pero como estamos Tan enamorados Estamos tan enamorados De lo grande De lo fino Hermano No hay nada más lindo Decía mi pastor general Que sentarse en la cuneta De la colonia A hartarse Cinco peos De yuca Decía Porque no se los debo A nadie Decía el pastor general Ahí vas a tener Un montón de locos Con la tarjeta de crédito Comiendo fuera hoy Si quien está pagando Es el banco No en ellos Pero nosotros Tenemos que entender Por eso dice la palabra Que no pongamos Nuestros ojos en la riqueza Siendo ningunas Porque se van a hacer Alas como las águilas Se van a ir al cielo Y nosotros vamos a quedar Como desmotivados Y amargados Pero si nosotros Podemos decir Las palabras tan duras Porque si las son De ese gran hombre Llamado Job Jehová Dios Las cosas son diferentes Esa tortillita Yo lo veo No se como usted Lo analiza Permítame solo Expresar lo que yo siento Veo los videos De estos hogares De cuarentena Que no estábamos Preparados Es algo nuevo Es algo que Se salió de las manos Hermano Que podemos decir Ah si creo Y la gente Que venía de viaje Que supuestamente Son los que tienen pisto Si no No estuvieran viajando O no Ahí apareció Un malcriado En un teléfono Diciendo Yo traigo Tres mil pesos Para poder invertir No papá Te voy a regalar Tres más Pero no volvas Tranquilo Que actitud Más basura ¿Me entiendes? Pero Le llevaron A mis hermanos Que estaban ahí En cuarentena El primer grupo Unos frijolitos Y una tortita No se acuerdan De mis frijoles La hondureña Que se hizo bien famosa Ajá Brincotiera Si tuviera frijoles Hoy vea Ah hoy si Pero como la sacaron Por malcriada Es una persona Que no aprecia Lo poco No va a apreciarlo Mucho Está la segunda lección Que Dios nos da Nos está llamando A qué A purificación Y a segundo A agradecer Lo que tenemos Hermano Que tenemos ahorita Salud Que tenemos ahorita Familia Que tenemos ahorita Yo no tengo trabajo Hermano Yo sé que es difícil Porque todos hemos pasado Por esos capítulos Pero todo capítulo Tiene un final Desaparecieron los señores De los videos Esto que les estoy contando Miren lo que nos han dado La primera pregunta Que le hubiese hecho A esa persona A Valquerades ¿Y cuánto te costó? ¿Por qué no sacas Del dinero que has traído Y decís Mira voy a pensar A mis hermanos Estamos un poquito apretados Ahí yo veo Como salgo después Miren aquí tengo Veinte dólares yo Y el otro dice Aquí tengo dos yo Y el otro dice Aquí tengo cinco yo Va mandemos Otro apoyo campero Démosle pues O no se puede Bueno Bueno ¿Cómo son las fiestas De traje? Yo traje el guaro Yo traje la mujer Yo traje la música ¿Cómo son las fiestas De traje? Así son Hoy resulta Que estamos inconformes Y estamos Y eso es lo que Causa en nosotros Un caos Yo no puedo decir cosas Porque todo me lo malinterpretan Y todo me lo quieren politizar Pero cuando el presidente Toma decisiones Que muchas veces Están por encima de la ley O por debajo de la ley Yo no soy abogado No sé No creo que las tome Para molestar a nadie hermano Perdónenme mi interpretación Pero cuando el hombre Dijo ayer Se cierran los bares A mis hijos Se las mandé Inmediatamente Amén O sea Ay gracias Señor Nayí Amén Gracias tío Nayí Porque cerraste los chupaderos Ay por lo menos Sé que mis hijos No van a andar ahí O no me entienden Mire la verdad Que yo diría Que no diga nada hermano Si usted esta madre Ya va a morir Pero no diga nada O sea Que cosa Y Dios muchas veces Nos dice cosas Que a nosotros Nos molestan Pero no lo hace Porque es odioso Dios Lo hace porque nos ama Les voy a dar un ejemplo No des a las mujeres Tu fuerza Ay No si es mujerones No puedo decir Palabras chinas Porque ahorita Puede entrar el virus Chunchon Wow Si esta bien hermano Pero el señor Me esta diciendo Toby López Toby López No des tu fuerza A la mujer Ah Por que Porque bien hostigue Porque como el era puro No hermano No hay nada Más difícil Que un hombre enamorado Hay uno en San Miguel Que se llama El Puma Enamorado No se si lo han visto A mi dan ganas De mandarle un ofrenda Pero es increíble Porque el hombre Y es maravilloso El tipo es un enamorado Y el pauta en TVO No se si es TVO De Will Salgado No se en que El Puma Enamorado Y sale A la mamacita No se que Y digo wow Sabe que dice la Biblia No estoy criticando mujeres Estoy diciendo Que no hay nada más peligroso Que un hombre enamorado Y no voy a usar La palabra ramera Que es la que ocupa la Biblia A causa de la mujer fácil El hombre es Y somos Reducidos A un bocado de pan Si Dios te lo esta diciendo No porque te odia papá Te lo esta diciendo Porque después No des a los extraños Tu honor Bye Ah ya estuve yo con ese No si yo con ese también Ah yo con ese salí Ah si El Señor te esta cuidando Lo lindo es Que si pasamos El lindero Dice la palabra No yo El Es el injusto Para perdonarte Y limpiarte de toda maldad Pero por favor Take the lesson Tome la lección No vuelva a pasar Hermanos Si hay cosas Que yo no volvería a hacer Ojalá no me trague Mis palabras Es irme a vivir A otro país Yo ya probé hermano Yo ya fui Yo ya vine Yo le digo Este es mi país Yo doy gracias a Dios Por todos aquellos Que han encontrado Le encontraron un lado A vivir en Europa Le encontraron un lado A vivir en Sudamérica Le encontraron un lado En vivir en Australia Le encontraron un lado En vivir Yo le Que bueno Yo no podría A mi me gusta El tráfico Del Salvador No me gusta El tráfico De Los Ángeles Se sale del aeropuerto Y ve Seis carriles Topados para allá Seis carriles Topados para allá Ay no hermano Yo tengo un amigo Que con su esposa Están pero Están animadísimos Cualquier programa Que sale para ahí Ellos se quieren ir Ellos se quieren ir Y digo mira Si mira lo que tenés aquí Para comenzar No trabaja El vive de sus rentas El carro barato Que maneja Es un Mercedes 500 SL negro Convertible Y porque quieres ir A otro lado Y que vas a ir a hacer Hay un adagio En Latinoamérica El Salvador Que dice En el país de los ciegos El manco es rey Entonces el Señor Conoce y ve Todas las cosas Y lo primero Que me pide a mi Es un llamado A la pureza Lo segundo Que valoremos Lo que tenemos Cuantos hombres Hay en la casa de Dios Peínense Mientras tengan pelo Vamos Antes era Que se cortaban El pelo A cada rato Hoy andan pelo Mira hijo Le digo Y porque no se cortan El pelo No papi Es que después Me lo voy a cortar No se como Mira Le digo Pareces drogadicto Va a cortarte El pelo No papi Que no se cortan Está bien Le digo El otro Son tres varones Le dice Un hermano El otro Este tiene Unas grandes entradas Aquí no se que Este va a ser Mi hermano Por favor Disfrute lo que tiene Fíjate que a mi Este ojo me falla Pero ahí lo tiene Hermano Pues no se ha ido Vea Vieras como me duele El hígado Hay gente que no tiene Hígado O sea estoy siendo Un poco extremo Pero démosle gracias A Dios hermano Mira yo tengo Una mala mujer Por lo menos Tiene mujer y no marido ¿Me entienden? Démosle gracias a Dios Usted tiene que dar gracias Por lo que tiene El primer llamado Querido Esa es la pureza El segundo Ey Demos gracias por todo ¿Se acuerda Cuando cantamos Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias Por su amor Bueno Solo por su amor Pero la gente aprendió A dar gracias Por su favor Que está bien Pero no es el centro De todo Muchas veces Vamos a tener Que renunciar Al favor de Dios Para que lo goce otro Yo por eso aprecio El trabajo en equipo Porque Más de la mitad Del trabajo Que yo hago aquí Lo hacen ellos O sea para que Yo pueda estar predicando aquí Los de alabanza Vinieron Los de sonido Aquí están Los de seguridad Nos acompañan Los presentadores Del programa Aquí están Los cámaras Aquí están Yo soy uno De treinta ¿Y qué han hecho ellos? Apreciar Y renunciar Para que la palabra Salga Entonces muchas veces Yo voy a tener que también Como lo dijo Ahí la palabra Es necesario que yo Mengüe Para que él crezca Entonces el favor de Dios Está Pero no siempre Está conmigo ¿Alguien entiende Esto que le estoy diciendo hoy? Uno de mis hijos Escogió estudiar Una carrera Que me tiré Contra el muro Financieramente Es caro hermano Pero por qué Lo apoyamos Número uno Porque es mi hijo Y no hay nada Más bello Que ver a su hijo Realizar sus sueños Número dos Porque es bien responsable Nunca Lo he tenido Que despertar Nunca A las cinco y media De la mañana Ya va para el aeropuerto Cambiado Desayunado Y listo Al llegar al aeropuerto Me dice Papi ya estoy aquí A la hora de despegar El avión Papi voy con el instructor Fulano y tal Tanta son la ruta Tanto es el vuelo Ya vuelvo Nunca Lo he Tenido Que despertar Ayer se examinó Para piloto comercial Ya está aprobado Ahí vaya Ahora pregunto ¿Qué he tenido que hacer yo? Renunciar Esta camisita es norma Esta camisita es norma Lo que pasa es que El muñeco está regular ¿Me entiendes lo que le digo? Pero hay que renunciar No Pero la nana Anda en perepetada De joyas Y carteras Y uñas de mentira Y pelo de mentira Y hijos de mentira Cosas de mentira ¿Y qué sucede? Y el bicho Sin ir a la escuela ¿Por qué? Porque no nos alcanza Pastor ¿Y aquí no tienen beca Ustedes? No, no Para usted no tenemos No, muchas veces Es el favor de Dios Vas a tener que pasar Lo otro Y te voy a decir una cosa Todo lo que siembres en otro Dios te lo va a devolver Por favor Nunca lo Si el favor de Dios Está conmigo Sí, pero no está Como yo lo quiero Está siendo de bendición Para otra persona Ey, yo creo Yo creo que la persona Que parte y comparte Se come la mayor parte La mamacita de la casa La mamá La abuelita ¿Cómo hacen ello? Es de admirar Yo sé que lo he dicho Repetida veces Pero es de admirar Todos comen Y al final Ya se queda ella Mamá vas a comer Ya hijo Coman ustedes Porque el año No eran harto Todo el arrocito quemado De la cacerola Lo último de la crema Copinap No sé si se acuerdan Que un bote de todo fe Bueno El favor de Dios Muchas veces Está con nosotros Pero Dios Como todo lo ve Él ve también Si nosotros Cedemos su favor Para que su nombre Sea exaltado Y el otro sea beneficiado Número 3 Vaya conmigo a la Biblia Estoy en Mateo 5, 3 Bienaventurados Los pobres en espíritu Porque Dios es Que dice la palabra El reino De los cielos ¿Sabe que nos manda? A mantener Una vigilancia Una vigilancia Estas pandemias A mantener Una vigilancia Con que Personas Estamos caminando Lo voy a leer una vez más Bienaventurados Los pobres en espíritu Porque Dios es El reino de los cielos ¿Por qué te has puesto Soberbio con Dios? ¿Por qué te caen mal Los pastores? ¿Por qué te caen mal Los curas? ¿Por qué te caen mal Los laicos que predican? ¿Por qué te caen mal Por la gente Con que estás Caminando? La ilustración Fue un poco abusiva Cuando dije Donde fueres Haz lo que vieres Yo tengo un grave problema A mí me gusta Tener amistades Pero no todas Las amistades mías Me convienen No todas El otro día Que salió hablando Boberías Este señor Que está fuera De las fronteras Patrias Dijo Yo tengo Información Que el Toby Está con los de la Tutulichapa Hermano Nosotros hemos Construido una capilla Y una guardería En la Tutulichapa Que le invito Que la va a llevar Porque estoy Y no ha llegado El alcalde Inaugural Ahí está Con todo hermano Pinturas Hacías Esto Y lo otro Miren Miren Ahora Y esa gente ¿Era mala? Si era mala Pero malo hubiese sido yo Si me acerco A los malos No Nosotros llegamos Construimos Bendijimos Y nos venimos ¿Alguien entendió Lo que estoy diciendo? Y usted Con los centros penales No se que Si hermano Si hermano Nosotros vamos a llevar El mensaje de esperanza Y puede ver los videos De bautismo De esto y lo otro Ustedes van a evangelizar Con guardianes de la ciudad A las zonas de alto riesgo Que Kevin y su equipo Si hermano Y ustedes platican Con esto muchachos Si les hablamos Del amor de Dios No nos comportamos Como ellos No pensamos como ellos No nos vestimos como ellos No pensamos Ni somos como ellos Pero les ayudamos Entonces el señor me dice Mira Cuida con quien andas caminando El que anda en la miel Algo se le pega Ay hermano Que difícil es Cuando tenemos que Despegarnos de la carne Cuesta Pero quien lo puede hacer Lo que hemos venido hablando El agua de vida Cristo Y que me pide Dios Mira Si no te lo puedes arrancar ya Porque vas a dañarte Ponete en remojo Se lo voy a interpretar Como le decía mi papá Siga viniendo Pastor Ahí viene un hombre bolo Siéntelo Decía el pastor Siéntelo Es que vino otra vez Y vino bolo Que me traiga algo lejos Siéntelo No lo estén echando Decía el pastor Déjenlo entrar Como hace para que salga La mancha más fuerte La pone en remojo Mire que mi marido No lo eche Tráigalo a la iglesia Mire que mi hijo No lo eche Tráigalo a la iglesia Le voy a hacer una cosa Que el tío meme Se lo dice a los del centro De rehabilitación El 80% Estoy siendo bien abusivo En el término El 80% De los casos Que tengo en retorno ¿Sabe quien los arruinó? Sus papás A tal grado Que ahorita Ayer íbamos manejando De San Salvador Al albergue infantil Supervisar construcciones Ver los cambios Y me dice Veras Toby Y me dice El caso que me sucedió Esta semana ¿Y qué pasó? Ahí estaba el pastor José Ahí estaba Edén Ahí estaba Jorge Aguirre Ahí estaba ¿Quién más andaba ahí? Vladi Víctor Y dice Fíjate El muchacho ya bien recuperado Y aparece la mamá Mire yo me voy a llevar al niño Un niño de 37 años Y porque se lo voy a llevar al niño Es que aquí lo ponen a trabajar Se llama terapia ocupacional Señora Y su hijo terminó Bolo por desocupado No sé si lo entiende Porque todo le hace Usted le cocina Le lava la ropa Le arregla la cama Le compra el carro Le pone el perfume Hasta la amante Se la mantiene usted Ese es el error que usted tiene Y viene el hombre Y dice Mire lo vinieron a traer Y ya se lo llevaron Tío le digo Para luego es tarde Para luego es tarde No, no, no Déjelo ir ¿Qué sucede? Va a volver a sus amistades Y todo lo que se le desprendió aquí Lo va a volver a absorber ¿Por qué? Porque no ha sido Lo estoy dando solo Como una interpretación Porque no ha sido Sellado En contra de esas cosas ¿Y cómo me puedo sellar? Les contaba el otro día Que llegamos a una de esas farmacias En Estados Unidos Y ellos venden un spray Como cualquier otro spray Repelente Para que me entiendan Pero este es spray Repelente del agua Es para los que nos gustan Los zapatos tenis O de lona Yo ocupo unas botas Que son como tenis Son tenis Literalmente Son marcas de unos tenis Reebok Y usted Le echa A la tela Normal A la tela A la malla Al mesh Como le quiera llamar Y de repente Usted agarra La bebida Que quiera Agua Se la tira encima Y lo repele Ok Esa es la sangre de Cristo Esa es la sangre de Cristo El Señor no solo Me está pidiendo pureza El Señor no solo Está diciendo Que aprecie lo que tenga Sino que esté En estricta vigilancia Con quien estoy caminando Que nos han dicho Hoy con la pandemia Si tose Mátenlo Si tose Aléjese Cúbrase la boca Como Batman Se un héroe Dice tose como Batman Ok Dice ponte algo Ok Y los otros Que andan con la mascarilla Si usted cuida Con quien anda caminando La pandemia del pecado La pandemia La desgracia La pandemia Los problemas No lo va a tocar ¿Por qué? Por lo que dice El Salmo 23 Si el es tu pastor Nada te va a faltar Pero ese nada Es bien amplio No habla nada De churros No habla nada De cosas Habla de correcciones Como de premios El Señor también Lo dice Si quiere leer conmigo Por favor En Mateo capítulo 5 Versículo 4 Bienaventurados Los que lloran Porque ellos recibirán Que dice la palabra Consolación ¿Con quien debo de llorar? Con Dios Con Dios Entonces la invitación final ¿Cuál es? ¿Cuál es la lección final? Que volvamos a Dios Yo tengo amigos Que son católicos Practicantes De los de verdad Y tengo padres Católicos Que son amigos Y hasta otro Monseñor Que también es amigo Y yo le hago preguntas Como esta Monseñor le digo Y cuando la gente Llega a confesarse Le dicen la verdad Ay hijo Me dice ¿Qué me quieres decir? Nada Nada padre Y le digo Pero Pero por qué Por qué le pregunto Le digo Porque yo no creo Que le diga la verdad ¿Se acuerdan Aquella señora Era como se llama? Padre No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Chabela La chabela Yo no creo hermano Entonces me dice Este amigo Mira Me dice Normalmente La gente generaliza Entonces cuando van Entonces cuando van A confesar Dice padre Pecado Contra el cielo Y quiero confesar Dime hijo Me porté mal Si pero me porté mal Es bien amplio O sea Yo no serviría hermano Yo no serviría Pues no puedo Porque yo creo Que me cargaría Tanto de escuchar Y diría yo ¿De qué me estoy perdiendo? Amén De tantas cosas Que la gente dice No Si va a llorar Con alguien Llore con Dios Ay hermana Una humilde recomendación Como haya sido Arrastras O como sea Llegamos como familia A cumplir 25 años En febrero En febrero Y parte del éxito De lo que Hoy Puedo tener en casa Es que no permito Que nadie se meta En lo que no le importa Ahí le dejo La recomendación A mi Ni amigos muy cercanos Ni tampoco muy lejanos Todo con su mesura Todo con su medida Pero ya conozco Que mire En 25 años En 25 años Nunca Mis hijos Han dormido Fuera de casa Ay Si pero viven en mi casa Este no es motel Y he pasado Por etapas Tan difíciles Con anterioridad Que tengo que ir A sacar a sus Ex novias De los dormitorios No Aquí no Si tu papá sabe Que estás aquí Super Si quieres le llamamos Entonces no Yo solo Una recomendación Cuide Con quien Anda caminando Como se lo puedo contar yo Y que hablo mucho De mi casa Porque yo veo Como mis hijos Modifican su conducta Conforme a sus amigos O no es así Como se jalan los bichos Con los amigos Ni igual nosotros Tienes que estar Velando todo el tiempo Con quien caminas Estar atento Para poner tu alma En remojo En el Señor Para que el Señor Te pueda dar Lo que necesites Y que quieres Perdón de pecados Un versículo más El versículo 4 Bienaventurados Los que lloran Porque ellos recibirán Consolación En los brazos De quien vas a llorar En los brazos De Jesús Con quien tienes que hablar Habla con Dios Mucho cuidado Este es un arma De doble filo Si Dios lo sabe Que lo sepa el mundo No, no, no No se trata de eso No hermano Se trata de venir Ante Dios Con un corazón Dispuesto Con un corazón Obediente Con un corazón Que dice Wow Señor Fíjate que sinceramente Si me alejé He estado pues Leo menos la Biblia Mi vocabulario Está un poco fuerte Ando muy metido En los negocios Señor me he olvidado De ayudar a mi prójimo Este Señor Ayúdame O aquellos Que son más machos Lo digo en el término De valentía No de un animal Más machos Que van claro Al Señor O le decía José por la mañana Ey como va a estar Aquí allá Mira José Una de las cosas Que nos mantienen Unidos trabajando A pesar de nuestras Diferentes edades Es la honestidad Yo creo que eso Vale oro De una persona Mira yo quiero ir a comer Pero ahorita No ando plata Venite hombre Dice el amigo Pero aquel que siempre La lleve socado Y no anda plata Dice Ey vamos a ir a comer Es que yo no como Esas cosas Vos a ver Es que yo no como Mentira No tenés pisto Es un gran acabado ¿Cuánto entiendes Lo que estoy diciendo? Eso vale oro Ante Dios Yo a la iglesia No voy Porque voy a ver Que pasan Para los débiles No papá Tu dama No te deja No te deja Te tiene del pelo Te somete Una de más De vieja Hasta de rodillas Te saca De reuniones familiares Te saca De ministerio Te saca De la iglesia Te saca De la empresa Te saca Hasta de la chiquera Pero la honestidad Ey pastor Me pasa esto Mira José Le digo Haceme un favor Cámbiame esta fórmula Aquí porque me siento Más cómodo De esta forma No quiero Estar trabajando Con fulano No me gusta No le creo Ayúdenme Si, si me dio Yo aquí lo arreglo Ok Si nosotros venimos Ante Dios Hoy En medio de esta pandemia Que nos ha dejado Hoy por hoy Grandes lecciones Yo creo que las cosas Pueden cambiar para bien Yo creo en lo que La palabra dice Que los que estamos Al lado del Señor Según el capítulo 5 De Mateo Somos bienaventurados Lo voy a poner De otra forma Somos bendecidos Con toda bendición Y aunque el favor De Dios Hoy por hoy No esté conmigo Va a estar con mi hermano Y si yo le digo A Dios Gracias por el favor Tuyo mi hermano Dios devolverá El favor a mi casa Amigos y hermanos Volvamos a Dios Y Él Volverá a nosotros El que tiene Espera y que oiga Vamos a orar Gloria al Señor Padre gracias Por este Tercer